Y en atletismo les recordamos que este domingo en horario de 10 y media de la mañana a 2 y media de la tarde se va a celebrar en la pista de atletismo del Fontanar en Córdoba el Campeonato de Andalucía de Triatlón Occidental en categoría sub-12. El club algecireño del Promoción Algeciras ha clasificado a 10 de sus jóvenes entre los mejores de Andalucía de sus especialidades.